Los Charros Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo, muy ansioso voy a verte, si hasta me parece un sueño. Prometiste que esta noche, a mi amor te entregaras, oh Dios mío cuanta dicha, siente hoy mi corazón. Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca. Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca. ¡Sin Manuchito! ¡Con sentimiento compañero! Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo, muy ansioso voy a verte, si hasta me parece un sueño. Prometiste que esta noche, a mi amor te entregaras, oh Dios mío cuanta dicha, siente hoy mi corazón. Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca. Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezca. ¡Rigo! Sin más Y porque voy a ser feliz, putolino Ahora estás que te vas Y si te vas pues vete No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Y esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque yo soy ajeno Rico A bailar, a bailar Ahora estás que te vas Y si te vas Y si te vas pues vete No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Ahora estás que te vas Y esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Porque tú Me diste puras penas Cuando te vas a querer volver